Vale No, no, no me he esperado lo suficiente ¿Puedo dejar de darle al muerto? No, o sea, yo tenía el recuerdo del Daylight Pero no A ver, también te digo Es que yo he jugado muchos juegos de zombies Con lo cual No, 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 no Va a hacer mierda Has sido tú, ¿verdad? ¿Rahim? Las antenas Me lo ha dicho Brecken Ahora el sistema de comunicaciones Va de maravilla Bien hecho, carnitas Nos has ayudado a todos Pero sobre todo Al Dr. Cere y al Dr. Kanden Por fin pueden comunicarse sin interferencias Nos vemos en la torre ¿Qué? Ovar, dime algo, aunque sea ¿Tú, el maldito del barrio? No, 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 no No Por fin No Israel El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Claro! ¿Pos qué te pensabas que iba a pasar? ¡Hijo de mi vida! Gracias. Estos suministros nos hacen mucha falta. Ni lo sé. Ni quiero saber. ¡Alcina! Que ambos son muy negros. ¿Necesitas algo? ¿Y eso? ¿Qué? 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 Que me diesen todo el rato cuchillos, tío. ¿Ahora me están dando solo cuchillos? Gracias, juego. ¿Juego? Voy a hacer un día más para tener el inventario lleno. ¿Eso es verdad? Vámonos. Lo más probable que hagamos tarde o temprano es farmear hasta las no veintinueve curas para quitarme lo de encima ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cada vez cosas mejores Ahí puede ser O en otros campamentos No me acuerdo Pero creo que sí Que con el tiempo Te pueden tocar cosas mejores Y llega un momento En el que farmear así Es como Te tocan cosas Súper guapas Oye, Crane Si quieres un momento Me gustaría pasarte con alguien Que tiene muchas ganas De hablar contigo ¿Quién? ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy Lidero un pequeño grupo De supervivientes En el sector cero Nos hacemos llamar Los rescoltos El sector cero Está completamente aislado Hasta que no ha restablecido Las comunicaciones por radio No sabíamos Si había alguien más Con vida en la ciudad Solo quería decirte Que te estamos muy agradecidos Nos has dado Un rayo de esperanza Bueno Me alegro De poder ayudar Si alguna vez Podemos ayudarle en algo Señor Crane Solo tiene que pedirlo Joder Pues si supieras Que en verdad No soy tan buena gente Has terminado Ahora vuelve con Rice Para conseguir la anticina Bien No solo has hecho Lo que te ha pedido Karim Sino que además Has vuelto sano y salvo ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer Tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar Mira Necesitamos esas medicinas Dámelas ahora Y luego vuelvo Para hacer lo que me pidas Te daré la anticina Cuando yo lo diga Ni antes Ni después Ya te he dicho Que soy una persona razonable Haz lo que te pida Y no te daré una Sino dos cajas de anticina Bueno De acuerdo ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto Al asunto de las antenas Vas a tener que ser más Persuasivo Imponer su voluntad Crear sus propias reglas Eso es lo que hace a un hombre Tú vives según tus propias reglas Crane O no eres más que la marioneta De alguien Creo que sé la respuesta Habla con Karim Antes de que decida Que no voy a perder el tiempo contigo Ok ¿Has tenido que matar A un familiar infectado? Amigo mío Le caes bien a Rice Se ve ¿Y eso? Porque aún sigues vivo La tarea en cuestión No puede ser más fácil Solo tienes que recogerme Algunas cosas En asentamientos cercanos ¿Cuál es? El primero es el taller De ruedas de Jafar Está al este Pero ten en cuenta Que No todo el mundo Se mostrará Cooperativo Pero seguro Que puede ser convincente ¿Verdad? Eh, sí Es parte de mi trabajo Ok Ok Pienes que por ahora Hay más muertos tuyos Que míos Por mi parte Que Rice haya roto su promesa Pero el Sai No dejará que me vaya Sin más Y si existe Alguna posibilidad De conseguir esa anticina Tengo que intentarlo Ahora quiere que recoja Dinero en concepto De protección Por los asentamientos De la zona Después de esto Más le vale Darme las medicinas ¿Verdad? Oye Que falta de respeto Ha sido esa Al habla Crane Informa Otro trabajito Para Rice Este es un poco sucio Me ha obligado A recaudar dinero De unos supervivientes A los que extorsiona Haz lo que te pida Y no te alejes de él Hay mucho en juego Ya Cortú Pues Buena cagada Disfruta En el baño Vale No, no merece la pena Karim Estoy junto al taller De ruedas Has tardado lo tuyo Haz tu trabajo Y rápido Esta es solo La primera parada ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa Cómo me llame Lo que importa Es que me envíe a Rice Y que le debes dinero Nunca te había visto antes Para mí eres otro De tantos gilipollas Que te follen ¿Y si te parto las piernas? Y te arrastro por la calle Hasta donde está Rice Así podrá explicarte Que deberías haber cooperado Vale, vale Dios Así que eres uno De los matones de Rice Solo vosotros Hacéis estas mierdas Toma Aquí tienes tu dinero Cógelo Y si tengo que volver Serás bienvenido Mi casa es tu casa Pero no me hagas daño ¿Está bien? Ahora mismo tengo Una oferta especial Oje Karim soy yo Acabo de amenazar A una anciana Y romperle las piernas Uy Uy Me encanta hacer eso ¿No te has perdido nada En sí? O sea Una conversación con Con Rice Estoy haciéndole recados A Rice Tiene mucho poder Y asusta a mucha gente Cierto que sí Escucha, carnal El tiempo se agota Se nos acaba la anticina Y aunque odio admitirlo Empiezo a preocuparme Estoy haciendo lo que puedo, Brecken Lo sé, lo sé Lo entiendo Solo quiero que comprendas el riesgo Yo también estoy infectado ¿Recuerdas? Créeme Estoy motivado Sí, sí Entiendo Esperamos que puedas volver pronto A la torre No Uf ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué pasa? para matar a otros infectados al dispararles destruyen todo en un radio de 3 metros ¿estás de coña? no te acerques y no te pasará nada ¿pero qué pasa con el mensajero? ¿estaba allí? no, no vi a nadie, solo a los putos zombies vale supongo que tendrás que ir directamente al pueblo busca a un hombre llamado Gursel vale sí, en Dead Island Dead Island 2 Daylight 1 y y no sé cómo lo harán en el 2 el zombie que hace boom boom lo hace exactamente igual lo conoces exactamente igual ¡Puta! 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 Pero esta gente tiene un gustito muy extraño por hacer reventar a zombies. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O mejor mandaselo a burtaselo a burtaselo. No, 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 no. No, 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 no.